Para seleccionar los elementos en CorelDRAW sabemos que debemos abarcar todos los elementos dentro del rango con la herramienta de selección, pero también podemos seleccionar parte del objeto para seleccionar el objeto completo, pero para ello debemos presionar Alt. De esta manera presionamos Alt, con la herramienta de selección y con el puntero vamos a jalar solamente parte de los elementos que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo solo quiero estos cuatro elementos, suelto el ratón y suelto el Alt. Ya he seleccionado solamente estos cuatro sin haber seleccionado a su totalidad.